Hola, ¿qué tal? Soy Roxangel y formo parte del EMDU, Luz en Movimiento y Unidad, y como parte de mi tarea de vida, ahora me corresponde darle semanalmente una lectura a través de las cartas de ángeles. En este mes empezamos con la primera carta que es Indriel, y nos dice, eres un trabajador de luz, Dios necesita que tu luz brille, que tu luz y amor divino brillen como un ángel en la tierra y todos sus habitantes. Nos dice que todos somos unos ángeles en este caso, también como trabajadores de luz, para que empecemos a ayudar a las personas y podamos así hacer como un círculo de ayuda de solamente amor y más amor. Y la segunda carta es Arcángel Gabriel, nos dice, tu misión en la vida es muy importante y está relacionada con la comunicación y las artes. Por favor no permitas que las inseguridades te detengan, yo te ayudaré. Nos dice que confiemos en nosotros, que confiemos en ellos, porque ellos siempre van a estar apoyándonos en todo. Así es que, por favor, vamos a dar ese siguiente paso que tanto hemos postergado y que tanto nos dicen que demos y no nos atrevemos a dar. ¿Ok? Y esta es la tercera carta, que es Chantal. Chantal nos dice, un nuevo romance es inminente, ya sea con un recién llegado o la pasión volver a encenderse en tu relación actual, ábrete para dar y recibir amor. Lo que nos está diciendo aquí Chantal es exactamente que muchas veces pedimos ese amor, pero estamos cerrados a recibirlo. Simplemente nos dice que abramos nuestro corazón, que quitemos todas esas expectativas, que dejemos tantos juicios que tenemos. Entonces simplemente es fluir y dar ese siguiente paso hacia el amor y aceptar lo que viene y quitarle tantas cosas que no lo quiero de esa forma, lo quiero de aquella. Entonces simplemente ve segura que las cosas van a salir de la mejor manera posible. Y ahora vamos a verlo de una canalización que estábamos analizando la semana pasada de María Magdalena. ¿Quién no sabe quién es María Magdalena? María Magdalena es el alma gemela de Jesús, que sí fue una prostituta y en aquel tiempo pues sí se le tachó como una prostituta cualquiera, pero pues no, es el alma gemela de Jesús. Esta es una continuación de la canalización de la semana pasada. Dice, la única manera de lograr la manifestación divina en la tierra es a través de la impecabilidad. La llegada de la abundancia será en el momento perfecto en que las mujeres se empoderen y muestren de sí mismas su ser mismo, lejos de ataduras y de deseos mundanos, logrando así el desapego total. Lo que ella nos quiere dar a entender exactamente que ella en su momento fue muy criticada por la profesión que ella ejercía, entonces la impecabilidad no está en lo que hacemos, sino simplemente en el alma de la persona, en el espíritu que todos somos impecables. Entonces que dejemos de poner ciertos juicios, que tenemos que seguir ciertas reglas de la sociedad, que pues eso la verdad ni para Jesús ni para los ángeles es algo necesario, simplemente es necesario aquí en la tierra. Y nos dice, la llegada de la abundancia será en el momento perfecto en que las mujeres empoderen y muestren de sí mismas su ser, lejos de ataduras. Esto siempre nos ha querido decir que no busquemos en el otro, en la pareja, en el hijo, en el trabajo, como esa perfección que la sociedad nos dice que tenemos que ser. Simplemente nos dice que seamos felices nosotras mismas compartamos esa felicidad y no esperemos que nos dé la felicidad, porque si no es así como te vas atando a las personas, te vas atando a un trabajo que te quita tiempo, te vas atando a una persona que te está quitando la libertad. Entonces son simplemente ataduras pues que no nos hacen ser felices. Y obviamente los deseos mundanos se refiere a buscar algo en el mundo que nos haga felices. No busquemos ese trabajo excepcional dentro de la sociedad que nos haga felices. Simplemente seamos felices haciendo lo que somos y siendo lo que en verdad somos, un espíritu y un alma pura. Y eso es lo que vio por ejemplo Jesús en María Magdalena. Lejos de su profesión simplemente vio un alma pura a la que podía ayudar y al ayudarla ella pues ayudó a Jesús a hacer su misión de vida. ¿Ok? Bueno pues esto es todo por esta semana y nos seguiremos viendo. Nos vemos, cuídense, beso, chao.